Hola Mavis Hoy os vengo a hablar de un caso de una chica que conocí en un trabajo que bueno, ya iré siendo el vídeo pues la idea que tenía esta pobre chica de lo que era este mundo y es para que si alguien tiene la idea de entrar solo con coger la maquinita y ponerse a trabajar pues que se aclara un poco y como siempre digo pues esto es para que os animéis no para que os desaniméis sino para que os informéis bien y sigáis con vuestros sueños adelante vídeo la chica que pensaba que era fácil trabajar vale, no digo que me parezca mal que sepas usar la máquina y que vendas tus cosas en eso yo te apoyo, puedes vender tus cosas pues a lo mejor, no profesionalmente pues quizás haces un peluchín o haces un cojín o haces alguna cosa para tus amigos, para tu entorno y quizás pues te vaya bien para comprarte lo que tú quieras me parece bien vale, pero eso es un hobby no es una profesión tú no eres cosedora no eres modista vale, porque es que quiero que seáis conscientes de esto porque es muy confuso, ¿no? y es muy duro haber estado tanto tiempo esforzándote y encontrarte con estas cosas después y me diréis ¿en qué te basas para decir estas cosas? ¿por qué lo he visto? una vez en un trabajo donde pedían experiencia como cosedora vale, no era el sitio que me dijeron en el trabajo para empezar era una nave con cuatro máquinas mal puestas vale, y me dijeron que era un taller y después resultó que no era un taller era un almacén en el cual no tenían ni idea de lo que era coser así que bueno, pues ya os podéis imaginar porque encima entremos por el TT el tipo de gente que nos encontremos ahí vale y sí que habíamos profesionales gente que habíamos cosido pues habíamos dos modistas había dos había una chica que era cosedora pero había otra chica que no que solo había cogido la máquina de su casa y con la máquina de tu casa pues no puedes hacer mucho la verdad a mí me dio mucha pena porque es alguien que entra con toda ilusión porque le han dicho oh, qué bonito es este cojín que has hecho oh, qué bonita esta mascarilla oh, qué bonito y a lo mejor la mascarilla pues tampoco tiene de más solo es una tira cosida y ya lo que ha hecho ella porque me ha tomado medidas no lo sé porque tampoco he hablado con ella la acababa de ver pero yo me pongo un poco en situación de la gente así que pues a lo mejor no sé su amiga su madre alguien ha dicho oh, qué bien lo haces vale y no es un punto para rendirse sino para aprender pero tampoco te pienses que ya sabes de todo porque no es así incluso yo tengo que seguir aprendiendo a pesar de ser una profesional porque acabo de entrar también en este mundo pero nunca se deja de aprender y no puedes acabar de coger una máquina y decir que sabes vale porque esta chica yo os voy a explicar bien como lo vi y a mí es algo que me dolió porque estoy segura de que esta chica cuando volvió a su casa no volvió bien mirad esta chica entró toda ilusionada se puso en su máquina vale a mí me había tocado la peor máquina de todas porque estaba viendo las chapuzas y claro y fue un momento a poner una silla que no nos querían ni poner sillas para sentarnos imaginaos el lugar porque también así veis lo que valoran a los profesionales que no nos valoran nada que el jefe nos dijo que nos iba a poner una caja de cartón en vez de una silla es que no sabía que teníais que coser sentadas no podemos coser de pie tengo que sentarme bueno el caso es que nos trajeron sillas vale y bueno no había tijeras y bueno mientras que no había tijeras que también me quejé porque es que encima es que tengo que contarlo porque iba a explotar estábamos cosiendo etiquetas en jerseys de Kashmir que estoy segura de que esos jerseys eran súper caros con hilo de pescar sí etiquetas encima de etiquetas sin quitarlas con hilo de pescar eso raspa un montón claro quizás las que eran cosedoras de coser en fábricas y tal pues esto no lo veían tan mal pero yo que sé de materiales y sé de cosas pues yo sé que un plástico en un jersey de Kashmir no estaba bien pero claro yo solo era una mandada y no podía decirle oye a mí esto pues no me parece bien a raíz de esto aparte de eso pues solo le quise pedir unas tijeras porque eso no lo puedes partir con las manos porque te las rompes yo casi me rompo las manos ese día os lo digo en serio tardó un montón claro yo quería ponerme a trabajar ya porque lo que me han dicho que era pim pam pim pam sin atacarnos pero bueno un momento pues mientras que se aclararon que hacer y tal pues estaba esta chica que no sabía cómo enhebrar una máquina cómo te metes de cosedora si no sabes enhebrar una máquina resulta que ella solo había cosido en su casa nunca había enhebrado una máquina en su vida y y claro se topa con que wow vaya una máquina industrial que es muy diferente a la que tenemos en casa doméstica vale yo tengo una industrial una doméstica tengo una semi industrial también he tocado máquinas antiguas he tocado un montón de máquinas y sé lo diferentes que Sonia incluso a veces de marca pues cambian cambian la manera de enhebrar las velocidades es un mundo vale y esta chica pues claro llegó y no sabía poner ni la canilla la canilla para los que no lo sabéis es una especie de bobina de hilo que se pone debajo de la máquina vale dentro de un canillero y va en una dirección pues esta chica no sabía que esto se tenía que poner en dirección de las agujas del reloj no sabía no sabía cómo encajarlo no sabía dónde tenía que poner el hilo de arriba no sabía por dónde se encendía la máquina vale también tengo que decir que la empresa donde estábamos bueno el almacén no se habían puesto ni luces en las máquinas vale yo también estaba pues fatal porque es que casi no se veían los hilos no pero sí que sabía esta chica no sabía esta chica pues la pobre yo la vi muy frustrada yo a lo mejor sin tijeras conseguía hacerme una caja entera de camisetas en muy poco tiempo pero yo y las otras pues que tenían tijeras corrían más pero claro yo pensé uy es un taller de confección me dijeron que no me llevará nada porque no sé a los demás quizás sí que les dijeron llévate cosas pero a mí no te lleves nada pues yo no me llevé nada solo fui a coser a mi bola y pensaba que como era un taller y entras como trabajadora pues te tienen que dar algo ¿no? al menos bueno el fin yo estaba cosiendo y a medida que iba cosiendo había esta pobre chica que estaba muy agobiada ¿no? y me venía a preguntar es que no sé es que no no sé cómo se pone esto y no sé cómo se pone el otro es una etiqueta es cha-chan chan-chan ¿sabes? y ella claro y dice no no yo es que en mi casa he cosido y es que esta máquina me da miedo porque corre es que esta máquina claro ¿qué le puedo decir yo a esta chica? nada porque por mucho que yo le intente explicar aunque sea una etiqueta en en cinco minutos o en dos minutos que tenga yo para podértelo explicar no te puedo explicar un oficio no te puedo explicar cómo funciona una máquina y que lo entiendas no puedo porque necesitas tiempo y esto es lo que la gente que sí que hemos estudiado pues hemos estado tiempo y aún así el tiempo que hemos tenido ha sido limitado porque nos hubiese gustado tener más y ir menos a piñón pero lo hemos hecho ¿no? las personas que esto que están en su casa lo hacen desde su casa pues no tienen un guía no saben a lo mejor su máquina era de estas que valen 99 euros o menos ¿no? que que son súper sencillas y que te sirven pues para eso para hacer una costurita y ya está y a lo mejor no ha llegado esta chica ni a gastar una bobina de hilo para ver cómo funciona y ya se entró a trabajar y claro pasó pues lo que podía pasar claro tú entras a un sitio no tienes ni idea de cómo se hace no es que la echaran fuera porque ahí no se fijaban en nada no tenían ni idea de lo que hacíamos ¿vale? pero ella misma se comenzó a agobiar le entró un ataque de ansiedad se mareaba y por no hablar de cómo fue el trabajo porque tú por ejemplo no puedes ir con estos pelos que yo llevo ahora y ponerte una máquina no tienes que ir con el pelo recogido ir cómoda y ya no se habían avisado de ir con botas de trabajo y no hace falta ir arreglado esta chica iba con tacones súper arreglada pasando frío claro llega su momento que como seguramente yo tampoco era lo que esperaba pero yo iba a trabajar porque sabía que me podía quitar un poco el trabajo de encima pero esta chica no sabía no tenía ni idea de nada así que se mareó llamó al encargado le dijo oye que yo no me encuentro bien me tengo que ir a mi casa que yo no puedo con esto el encargado le intentó convencer que es por las tijeras o que es por no de verdad que no me encuentro bien porque no entiendo nada la chica se fue llorando ella pensaba que esto iba a ser fácil que coser era coser y cantar pues me pongo una máquina puedo ponerme a cantar y todo se hace solo y gano dinero no no es esto porque es un oficio como todos los oficios si te gusta bien porque a mi me gusta pero yo sé que es un oficio complicado que no es fácil que es sacrificado que lo sufres físicamente mentalmente y como la mayoría de oficios chungos no tienen sus cosas no y hay que estudiarlos o hay que aprender no no es tan simple como ponerte a hablar o ponerte a no es mucho más complejo aunque solo sea cosa en una etiqueta tú tienes que saber cómo funciona una máquina tienes que saber ir rápido tienes que saber incluso apañarte en situaciones horribles porque a ver yo también voy a ser sincera ese trabajo no lo acabé pero es porque las condiciones de trabajo cabían no porque claro es que mi máquina ya os he dicho que estaba rota vale rota o sea los discos tensores se cayeron yo flipando mi espalda no podía porque yo como cosedora no tenía ni por qué barrer ni por qué mover cajas ni por qué hacer otras cosas que no venían con mi trabajo y que no estaban en mi contrato y después de mirar el contrato también pusieron bueno había cosas raras también decir que hay un primer contrato oficial no de prácticas ¿no? y claro en prácticas he estado en muchos más sitios y sé cómo funciona y también estuve pues aproveché para hablar con las mujeres que estaban trabajando allí ¿no? había una chica que era modista como yo que tampoco tenía mucha experiencia pero se fue antes o fue el segundo día yo aguanté casi hasta el último después había dos que habían estado trabajando pues casi toda su vida y no eran modistas como yo pero eran cosedoras ¿no? y se sabe pues que tienen que correr y que tienen que hacer las cosas bien y que te tienes que aclarar con las máquinas que es muy importante ¿no? y las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer en un trabajo como estos y yo ya las tenía claras pero claro alguien que viene de fuera que no sabe ¿no? que nadie se ha molestado explicárselo o no puedes explicárselo las cosas no son tan sencillas y la pena de esto es que lo más seguro es que ella lo dejó todo ella quería ella seguramente ya se ha hecho su película ¿vale? como todos yo también soy una persona muy soñadora y de seguida me hago películas ¿no? y a mí hubiese gustado a mí pues tener una colección hecha o estar trabajando en no sé dónde y no bueno gracias a la pandemia y gracias a otras cosas tampoco se puede ¿no? pero es esto las situaciones como esta si no eres una persona persistente pues seguramente te acaban hundiendo ¿no? y la mirada que vi esta chica cuando se fue porque ni siquiera se despidió de nosotras porque estaba súper agobiada fue de que me rindo ¿no? y eso es lo último que necesitas hacer ¿qué queréis que os diga? hay que informarse más esforzarse más pero no es el único bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy recordad siempre luchar por vuestros sueños no os olvidéis de de la ilusión que os han no os olvidéis de las ilusiones que tenéis jamás y seguid adelante bueno cualquier cosa en los comentarios os ha pasado algún caso parecido en vuestros trabajos si habéis conocido a alguien que aunque no sea de este mundo pues os hayáis topado y hayáis dicho wow pues me sabe mal que no me hubiese gustado poder ayudar a esta persona y no he podido o si me he encontrado gente que piensa que sabe más pero desgraciadamente no sabe no bueno me lo dejáis en los comentarios y bueno va a ser el siguiente vídeo adiós